Saludos y bendiciones. En este domingo de Ramos, la iglesia nos presenta la figura de Jesús entrando en Jerusalén. Lo hace aclamado por aquel pueblo sencillo que tenía ese olfato para darse cuenta que había alguien que traía la salvación, alguien que traía luz, fuerza, amor, ternura y sanación y esperanza a aquel pueblo que estaba postrado en medio de tantas dificultades de su vida. Hoy también Jesús viene a nosotros, viene a romper nuestras zonas oscuras, a darnos agua para beber ese agua viva que calma nuestra sed de plenitud. Viene también a traer luz en nuestras zonas oscuras para caminar como hijos de la luz. No se impone de parte de los verdugos sino de las víctimas. No se arrodilla ante los poderosos sino ante los humillados y abatidos. No viene a quitar a nadie su felicidad, su plenitud sino a darnos vida y vida en abundancia. Con gozo vamos a vivir estos días con la confianza de que por mucho que sea combatido, por mucho que le ataquen, aun cuando llegue incluso a morir, nosotros sabemos que la victoria está asegurada porque su amor siempre vence. Ojalá nosotros también nos unamos a tanta gente que a lo largo de la historia ha descubierto a Jesucristo el único Salvador. Le aclamemos no solamente este domingo de Ramos, sino siempre con nuestra vida, viviendo y comprometiéndonos a vivir y a seguir su camino. Ánimo, que apoyados en él, la victoria está asegurada.